Este delicioso plato tiene una larga historia y una tradición culinaria muy arraigada en Portugal. El bacalao a la portuguesa es un plato muy versátil que se puede servir como plato principal o como aperitivo. Se acompaña a menudo con un vino blanco fresco, como el vino verde, y se disfruta en toda Portugal, así como en otros países con tradiciones culinarias similares. Bacalao a la portuguesa es una parte integral de la cultura culinaria portuguesa y ha sido disfrutado durante siglos. Con sus sabores intensos y variados, es un plato que cegaramente seguirá deleitando los paladares de los amantes de la cocina en todo el mundo. El bacalao a la portuguesa es un plato emblemático de la cocina portuguesa. Es un plato versátil que se disfruta como plato principal o aperitivo y es acompañado con un vino blanco fresco. Con sus sabores intensos y variados, el bacalao a la portuguesa es una parte integral de la cultura culinaria portuguesa.